El Hijo del Toro Moro El Hijo del Toro Moro El Hijo del Toro Moro tiene mucha condición Repara la vuelta y vuelta y sin ninguna dirección El jinete que traía ya lo acaba de tumbar Y el que lo andaba toreando lo acaba de revolcar Y el Hijo del Toro Moro concuriaba a respingar Reparando y retosando va pa' medias del corral Y un torero desalmado su valor va a demostrar Lleva el capote en la mano, dice que lo va a torear Y a patoro que ahí te viene, y a patoro que ahí te va Tiendele bien el capote que no te vaya por nada Y a patoro que ahí te viene, y a patoro que ahí te va Tiendele bien el capote que no te vaya por nada Tiendele bien el capote que no te vaya por nada Tiendele bien el capote que ahí te va a� Tiendele bien el capote que ahí te va a querer por nada Tiendele bien el capote que ahí te va a tener